Pila a toto mi gente que esto se va peluca Pila a toto mi gente que esto se va peluca El Navi en concierto está guapando de aquí a allá Pa' toda mi gente que se quiere peluca Aquí está el Navi que dime que te vacile Dice así compadre Perreo, 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 perreo Ay mamá, por ti quedé así Por ti perdí los dos Me llaman desde el vacile El cuñi, cuñi, el bechi, yo Yo soy el puta, la caja, el fósforo Soy el toro, me mapea, mi hija de oro La locura, siempre me sí La cabrosula, el arroz con un poco Te vuelve loco, como padre Mami, yo soy el Navi en concierto Bajo pa'lante, pa'lante, pa'lante Güepi, mírame la pedra Güepi, mírame la pedra Bajo pa'lante, pa'lante, pa'lante Ay, 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 ay Ay, déjeme Por ti quedé así Por ti perdí los ojos Me llaman desde el vacile El cuñi, cuñi, el bechi, yo Yo soy el puta, la caja, el fósforo Soy el toro, me mapea De pinga de oro, la locura, el feme, sí Que jimén, que jimén, que jimén, que jimén Que jimén, que jimén, que jimén A los besa mucho, me va a omen Navi Ay, déjeme Por ti quedé así Por ti perdí los ojos Me llaman desde el vacile Vacile, 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 vacile Y con el Navi vamos pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Ay de mí El Navi está aquí El Navi es el vacile, vacile, vacile Y me llaman en unicí En unicí Yo soy el puta, la caja, el fósforo Dice Como así, como así, como así Como así, como así Ay Pero ay de mí Por ti quedé así Por ti perdí los ojos Me llaman que no vacile, vacile, vacile Que cuchi, cuchi, que bechillón Yo soy el puta, que no, 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 no Yo soy el coro, que más gente Me pique el oro, que la locura Yo me metí, la pabra oscura Yo como yo con Yucatá ¡Pone, pone! ¡Es un concierto!